Se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo esta transformación? Respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de Chueco. ¿Cuándo se había visto que le rechazaran en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente? ¿Cuándo? El Poder de los Poderes era el Ejecutivo, el Poder Legislativo estaba subordinado, el Poder Judicial lo mismo, ahora no. Entonces estamos viviendo un momento estelar en la vida pública. Y qué bueno que esto está sucediendo. Y vamos a continuar. Todo es político, quieren regresar por sus fueros, los conservadores, siempre lo digo. El país con menos analfabetismo político. Es un pueblo muy consciente, muy politizado. Y eso es lo que también les molesta mucho. No quieren aceptarlo. Entonces les molesta mucho eso. Porque les rompe su esquema clasista, discriminatorio. Unos momentos después... Nosotros estamos llevando a cabo este cambio de manera pacífica. Y así vamos a seguir. Que la Corte dice no a la ley electoral. Pues adelante. A seguir luchando para afianzar una auténtica, para hacer valer una auténtica democracia. Y crean, que eso es lo más importante, el hábito democrático. México, en el terreno democrático, es de los países más atrasados del mundo. Por eso son las resistencias. Porque quieren la democracia, pero a su manera. Yo tengo y otros ya... Y la democracia a su manera no es democracia. Es oligarquía. Quieren una fachada democrática, con el predominio en los hechos de una oligarquía. Y eso no es posible. Entonces vamos avanzando. Y yo estoy seguro que la gente va a seguir apoyando la transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!